Bueno, vamos a ver qué opina el público que nos está escuchando sobre este controvertido tema de Eduardo Verástegui. Sandy Lexblog dice, la religión católica no tiene la culpa de lo que algunos malos sacerdotes hacen. Eduardo está haciendo su parte desde su trinchera. También le preguntaron por alacer y alámbula, o sea que eran también imprudentes. No era el momento y el lugar. Gaby Cuevas dice, Eduardo se asocia con Trump. Durante la presidencia de Trump se separó a los niños en la frontera. Algunos murieron y fueron abusados. Los encerraban en jaulas. En jaulas. Y Trump aparte está mencionado y denunciado por violencia sexual. O sea, ¿quiénes son tus amigos? Trump y Einstein y toda la red de pederastia de Einstein con los más ultra élite famosos. Yo siento que Eduardo está haciendo excepción de niños. Eso está malo. Sigo, sigo. Liliana dice, esto solo lo usa el señor Verástegui para su agenda política. Y sí, es un republicano total conservador que pide visibilidad a su película con un aire de superioridad moral que no tiene, manoseando el tema. Gracias. Gaby dice, Eduardo es un hipócrita. Su vida es oscura. Nada que venga de él puede ser honesto. Como dice la hermana Analu, que empieza por denunciar a sacerdotes. Sandy Legs dice, ¿por qué les cuesta tanto aceptar el estilo de vida y creencias de otra persona? Eduardo hace su parte y muchas veces los reporteros son bastante, dice importante, supongo que es ignorante lo que nos quería decir. Y dice, no porque algunas personas lo sufran, todos tenemos la culpa. Cada quien que haga su parte. Muy bien. Ahí está el público opinando de muchas y muy diversas formas con respecto a este tema de Eduardo Verástegui, que va a seguir siendo polémico. Y tiene razón. Él es, él es, o estás conmigo, o estás contra mí. Y no debe ser. Debe aceptar diversas opiniones. Debe aceptar todas las preguntas. Es un personaje polémico. Y, pues, como tal, tiene que aceptar lo que sucede con los reporteros. ¿Sabes cuál es el error de Eduardo? Que yo considero que su modo de fanatismo eclipsa quizás sus acciones buenas o sus intenciones buenas. Porque de repente hemos tocado en este tema y hemos reprobado la manera en cómo él ha señalado que, pues, que los homosexuales somos un peligro para los niños, porque podemos abusar. Y coincide en algún punto con Ana, no en todos, pero sí en que de repente él trata de justificar todo lo que él defiende. Y también hay que aceptar que no todas las personas que queremos o que defendemos o nuestras misiones de vida son las correctas. Existen abusos sexuales de niños, como lo sabemos, en la iglesia católica, en la iglesia cristiana. En sus casas. En las casas, en los tíos, los abuelos, los primos. Ahí es donde principalmente suceden. Los maestros, o sea, suceden, porque suceden. Pero también no podemos generalizar. Es como decir que las personas, este, no sé, no podemos generalizar. En conclusión, voy a ser un ejemplo muy tonto, pero mejor me lo guardo. Pero sí creo que no podemos generalizar. A mí siempre me dicen que yo generalizo. Pero yo no generalizo. Yo no puedo decir que todos los sacerdotes son pederastas porque yo me topé con uno. No, yo jamás he dicho eso porque es una mentira absoluta. No podría sostenerlo porque no hay algo con lo que yo lo pueda sostener. Lo que yo sí puedo sostener, y no lo sostengo por mí o porque yo creo. No, lo sostengo porque hay muchísimas víctimas que han hablado. Es que la institución encubre a los sacerdotes pederastas que nosotros denunciamos. Los encubre hasta su muerte. Los encubren desde los altos poderes del Vaticano. Está todo, todo está escrito. Periodismo hace historia sobre eso. Hay películas como Spotlight sobre eso. Antes que Eduardo Berastigui se le ocurriera empezar a hablar de trata y explotación sexual infantil. Existe una Lidia Cacho en México. Hay periodistas queriendo visibilizar el tema. Hay activistas dando su vida por visibilizar el tema. O sea, esto no es que sea un tema nuevo. Pero eso no le impide hablar del tema. Lo que pasa es que lo instrumentaliza para sus fines políticos. Eso no le impide, pero no le impide hablar del tema, Analu. No, nadie dice. Eso no le impide hablar del tema. Nada más hay que hacer para recibir información. Está en total libertad de hablar de ese tema. Y Lula está en total libertad de cuestionarlo. Pero él puede hablar del tema. Dime, Joel. Sí, mira, es que Eduardo ha tenido actitudes muy cuestionables porque por un lado está haciendo esta película para visibilizar un problema que eso se lo aplaudo totalmente. Creo que todo eso aporta. Suma. Lo pone en agenda. Sí. Pero por otro lado, dice que para hacer esta película le fue a pedir su bendición al Papa hace ocho años. Y es el mismo Papa que encabeza a la institución que efectivamente muchas veces ha encubierto, ha protegido a sus clérigos. Y entonces. De abuso y de teatro. Sí, sí. Sí, y es ahí donde es cuestionado, ¿no? Es ahí donde es cuestionado. Sí, efectivamente. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y ahí, ahora, no lo pusiste al aire, pero está pensando en postularse a la presidencia de la República. Imagínate. Es peligroso, Flor. Es peligroso. Dijo que en tres semanas va a dar a conocer su postura porque ha recibido invitaciones al respecto, ¿no? Sí, me parece que sería un total y completo error, pero lo que está buscando Verastegui es irrumpir, ¿no? En la escena política con toda la ideología. Que, por cierto, ¿sabes quién lo validó ya? Rocío Banquels, que le entrevistaron y le preguntaron respecto a esta posibilidad. Y ella dijo, bueno, pues es una persona linda. Este, yo la conozco, me ha tratado muy bien y creo que él lo puede hacer bien. Eso dijo respecto a Verastegui. Bueno, pues yo quiero decir que Mauricio Martínez dice que los denunciantes de Toño Berumen, que también es muy cercano al Vaticano, Toño Berumen, este, mencionan, algunos de los denunciantes mencionan inclusive en sus propias denuncias a Eduardo Verastegui. O sea, dando a entender que muchas de las denunciantes tenían una especie de cercanía con Verastegui. Entonces, no sé, o sea, yo siento que el tema está muy turbio y más con la gente que se junta. Eso a mí me parece peligroso y me parece digno de observar y de cuestionar todo el tiempo, ¿eh? Claro. Ahora, tendríamos que ver la película para ver si realmente aporta algo positivo como tema, ¿no? A mí me gustaría que paráramos en ese sentido. Veámosla, ¿no? Al final ahí está, al final ya la presentaron. Vamos a ver cómo manejan el tema, porque mucha gente no va a llegar a este punto de inflexión y de discusión, ¿no? Entonces, veamos la película, veamos por qué se ha generado el fenómeno, qué es lo que están colocando sobre la mesa, y bueno, ya después discutamos entre todos si es correcto o no, o si aporta o no aporta. Pero la película no la hemos visto. Lo que estamos discutiendo hoy es la actitud de Verastegui ayer, que para nuestro punto de vista es equivocada, ¿no? 100% y sobre todo si quiere abanderar causas sociales como las que está abanderando. Lo primero que tiene que hacer es autocontrolarse, ¿no? Fingir si quieres, pero mínimo autocontrólate. Pero también creo que, o sea, era obvio que esto iba a suceder. O sea, yo de repente lo he visto con entrevistas así, bastante, pero se nada más le faltó que se pusiera a orar ahí por toda la prensa. Eso que era hecho. Sí lo había hecho. Con Jorge Ramos, pregúntale a Jorge Ramos. Con Jorge Ramos. ¡Horror! ¡Qué horror! Ya se puso a orar por Jorge Ramos. Lo que pasa es que no es horror orar. Lo que es horror es cancelar el diálogo para poner en primera persona tus creencias y entonces ya cierras el diálogo. ¿Cuántas veces? Imagínense lo de presidente. Se va a poner a orar por los homosexuales en lugar de darles derechos, por las mujeres y sus libertades reproductivas. O sea, no va a haber temas. Oigan, pero la película, regresando al tema, Ana, yo escuché una crítica que en Estados Unidos les fue bastante bien y que los críticos en cine aseguran que es una película muy cruel, muy dura y muy bien hecha. Pues bueno, hay otros que sí, otros que no. Yo he leído otras críticas que dicen que no, que entre la misma comunidad compran boletos como para compartirlos. Entonces, no es que se acerquen muchas personas, es que ellos compran y regalan. Y tampoco es verídico esto de que no los dejaban presentarse en los cines, que había una élite que estaba controlando que esta información no se supiera. O sea, tampoco es que tienen nombres vinculantes que estén arrojando a políticos importantes o empresarios o empresarias o lo que sea que estén relacionadas con estas redes de pederastia. Si me explico, o sea, eso es la denuncia. ¿Contra qué va la denuncia? Eso es importante cuestionar en una denuncia. Porque si no vamos a ver una película que tiene un tema real que aplica en escenarios imaginarios, ¿no? Estoy leyendo aquí una nota de Forbes, por ejemplo, la revista Forbes. Dice, el día de su estreno, Sound of Freedom recaudó 14 millones de dólares dejando atrás a producciones de grandes estudios. Voy a leer un poquito más de cifras. Dice, el sitio especializado en críticas y reseñas de cine y televisión, Rotten Tomatoes, ha evaluado este filme con una calificación del 79%. El público le ha otorgado una puntuación del 100%. En ese mismo sentido, calificó el metraje con una puntuación de 8.6%. Debutó superando películas como Indiana Jones, Spider-Man, Transformers y Elemental. Ahí está. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Clar, cuéntame, por favor, Analu, ¿cómo es eso de que están vendiendo al dos por uno los boletos en Fórmula? ¿Qué es eso? Estoy muy triste porque yo pensé que iba a ser el éxito que todo México esperaba, mi doble P, pero así como lo oyen, la doble P en Ticketmaster está al dos por uno. Ya puedes adquirir los boletos, están en oferta. Este sería para entrar en el concierto del Concert Week de Ocesa y pues están al dos por uno. Lo dijeron que estaba programado 30 de agosto, creo que es hoy, si no me equivoco, al 1 de septiembre, o sea, de rapidez, y que durante ese intervalo, pues varios conciertos previstos para este año podrían adquirirse en la oferta del dos por uno, y entre ellos está el de Peso Plumua para su concierto individual en el Foro Sol, que yo creo que lo están vendiendo como una especie de publicidad, Flor, pero también disfrazada de que no está obteniendo las ventas necesarias como para llenar ese espacio y el dos por uno le beneficiaría. Pues no es lo mismo pagar con una amiga y la mitad de un boleto, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo cual debe ser un foco de alarma para Peso Pluma, que su tema Ella Baila Sola a nivel global sigue estando como número uno, él como figura latina, pero pues lo que debe preocuparle es lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque la euforia de Ella Baila Sola a nivel global se va a terminar, y entonces, ¿qué va a suceder? Creo que alguno de ustedes me había también comentado que la venta para el Foro Sol también iba muy floja, ¿no? De Peso Pluma. Es que yo te había dicho. Perdón, pero Peso Pluma tiene poquititos temas pegajosos. Aparte, miren, siendo honestos, o sea, él es un fenómeno de moda, o sea, de moda que la gente lo hizo moda porque recordemos que, no sé, en el mes de abril, por ejemplo, estaba tocando en marzo, estaba tocando en milla hermosa con gente, yo ni sabía quién era Peso Pluma. Pero sí creo que ahorita, pues, su música tiene muy poquitas rolas como para hacer un conciertazo en un lugar como estos, donde llegan más de 50 mil personas. Entonces, sí creo que es demasiado, o sea, es demasiado lugar, uno tiene que ser consciente. ¿Cuántos años les llevó a Nodal para hacer el Foro Sol? ¿Cuántos? Claro. Muchos. ¿Y sabes qué, Ponto, que sí tiene la música para hacer un concierto, pero no tiene los éxitos? Peso Pluma. Sí, o sea, la música por tiempo sí la tiene, Gabo, lo que no tiene son los éxitos. ¿Te refieres a que puede hacer un repertorio de 18 canciones, por ejemplo, con temas que a lo mejor él ha cantado, pero que no conocemos? De esas cuantas vas a cantar como público, ¿no? Exacto, por eso digo que no tienen los éxitos. Que, por cierto, lo mismo, o bueno, una cosa parecida le está ocurriendo al Grupo Frontera, que aunque ellos, me parece, llevan, tienen un poquito de más éxitos que Peso Pluma, pero igual ellos se aventaron a cantar en Plaza México y, bueno, pues entiendo que tuvieron que aplazar el concierto ante la falta de venta, del boletaje, ¿sí? Y otra cosa también, el fin de semana pasado estuvo Espinosa Paz en la Arena Ciudad de México. Y, bueno, igual, dicen que creo que vendió seis mil de los veinte mil boletos que estaban disponibles. O sea, fue, la verdad es que fue ciertamente difícil para él. Ahora, sin promoción, también está muy complicado venderla, ¿eh? O sea, le recuerdo que hasta el refresco más famoso del mundo tiene que hacerse promoción continuamente. Ah, tal exacto, hasta en Navidad. Oye, Joelito, pero seis mil no es nada, es el Metropolitan dos veces. Claro. O sea, no es nada, literal. No le fue bien tampoco a... A este... A esta... Miren, estoy revisando justamente el 50 Global de Spotify, que es la plataforma más importante, y ahí les va. En el número veintitrés, son los latinos que encontré, ¿eh? En el número veintitrés está el Grupo Frontera, del que tú estás hablando, Joel. Es el que está más arriba. En el número veintiséis está Bad Bunny. En el número veintinueve, Karol G. En el número treinta y nueve, Karin León. Y en el número cuarenta y dos, Peso Pluma, con Ella Baila Sola. Son los cinco latinos que ocupan un lugar en el top cincuenta global. Se los repito, Frontera, Bad Bunny, Karol G, Karin León, y Peso Pluma hasta abajo. Cuando Peso Pluma estaba en número uno. Hace algunas semanas. Pero, Flor, hay que recordar, por ejemplo, que Frontera se ha hecho muy viral porque ha tenido muy buenas colaboraciones, ¿no? O sea, con Manuel Turizo, con Bad Bunny. Sí creo que es un grupo que, bueno, hasta con la Yaritza. Con Yaritza y su esencia. La cancelada Yaritza. Que también le fue muy bien en esa canción. Pero de hecho, Yaritza ya no quiere ni venir a México. Está aterrorizada la chica. La pobrecita, la morrita, la odia. Y tiene que estar, por cierto, el otro fin de semana en el festival ARRE. Ahí tiene que estar ya. No, pero ya la bajaron, Juan. ¿Sí la bajaron? No, hombre, tiene pavor hasta de salir a la calle. Hermano, me extraña si tú lo sabes todo. No sabía que la habían bajado, ¿eh? Pero sí la bajaron. Me parece la decisión más afortunada porque sí la tenía muy complicada. Y creo que ella, por las entrevistas que le he visto, no está preparada para una reacción contraria por parte del público. Perdóname, pero ¿quién va a estar preparado que un señor de 60, 40, 50, una señora de 38 años insulte una morrita de 15 por un comentario que sí lo hizo? Ay, ya me dijo, señora. Sí, claro. No, 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 pero tienes razón, pero tienes razón. Un morrito de 15 años, o sea, que te insulte 16, o sea. Eso no se debe de hacer. No. De acuerdo. Ni menos porque te gusta comer chicken, o sea, ya no le gustan los tacos, hay que soportar, ni modo, no a todo el mundo le van a gustar los tacos. Que por cierto, estaba escuchando la radio de Estados Unidos y ya hay una cadena de pollo que está ahorita promocionando los chicken nuggets, fíjense. A raíz de lo de Yaritza, ya la agarraron para promocionar chicken nuggets. Sí, se lo aseguro. Debería de promocionar allá nuggets, que alguna empresa la agarre yo solo como chicken o algo así, o sea, estaría chistoso y podría facturar de la tragedia, porque la última entrevista que dio tenía hasta ataques de ansiedad a la chava de todas las agresiones. O sea, es una chica ex. Y los papás estaban abrumadísimos también, por supuesto. Oiga, no hemos hablado del segundo capítulo de La Isla y creo que sería bueno tocar. Sí, adelante, adelante. Fíjense que ayer me di a la tarea de ver el capítulo completo, como usted ya sabe que ando apoyando a la hermana Brenda Zambrano, y pues ayer, a mí en lo personal se me hizo el programa bastante ligero, sin embargo, sí creo que las historias ya se están mostrando, ya hay personajes que están detonando mucho. Hace rato hablaba a Ana de que ella apoya a Teo, yo le decía que Teo, perdón, pero eso creo que pasa muy constante cuando existen personajes que el internet hace, que ellos se preparan justamente para hacer comentarios, para hacer un video, para tocar en un podcast justamente el contenido, y cuando los tienes haciendo televisión 24-7, donde la vida es muy normal, te das cuenta que son personajes bastante aburridos. Creo que eso le está pasando a Teo como el fenómeno que vimos en Manuna en Masterchef. Lo mismo, ¿no? Esta situación de que es como bastante raro en el sentido de que en el internet brillas, pero en la televisión no tanto. Creo que es lo que está pasando. Ayer ya empezaron las historias mucho más definidas. Creo que en los dos días que estamos viendo este programa, pues Anaí es un personaje que está detonando mucho junto con Brenda, ya se van a pelear. Ayer, por ejemplo, pasó algo muy raro. Creo que por cuestiones de tiempo, la persona que programa no se dio cuenta que el tiempo del capítulo estaba súper completo, porque normalmente cuando termina el capítulo siempre tienen como un minuto para aventar el promo del capítulo del día siguiente, o sea, del miércoles. Pues no lo pasaron y entraron directamente con hechos. Todo esto porque pasaron la situación de Natalia Valenzuela, de que compartió que estaba embrazada, abandonó la competencia. Creo que en su lugar va a llegar una actriz que les había dicho y que ya hemos platicado fuera del aire, a sustituirla. Pero también pasó un error de edición que ojalá que lo tomen en cuenta, sin el afán de ofender, sino ahora sí que con la idea de mejorar. El conflicto que vimos en el promo lo maleditaron en vivo y el conflicto duró 10 segundos. Cuando tú en el promo sacaste más de 20 segundos hablando de esa discusión y en el en vivo, o sea, en tu programa en vivo donde la gente lo está viendo, me sacas una pelea, justamente era de esta Julieta Grajales. O sea, está sobrevendido, digamos, el pleito. No, hubo un error ahí muy, muy, muy técnico de edición. Ah, ok, ok. O sea, no fue intencional, dices tú. Ajá. Pon tú que Flor vende un teaser de una declaración donde dice en el Marisoles tal, 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 tal. Y cuando pasa en la nota del baile, nada más va a decir Marisoles. Tres segunditos. Me explico. Entonces, no es como que congruente en el sentido de que me matas el morbo que me generaste, porque la historia no se contó completa. Y eso pasó, nada más como ese dato. A mí me gustan las locaciones. Creo que los juegos son bastante sencillos. Y pues vamos a ver cómo les va en esta noche con el tercer capítulo. La pausa estamos de vuelta. Que, por cierto, el rating estuvo bien en el primer capítulo. ¿Cuánto? Uno, cuatro. Sí, sí les está yendo bien. Ah, muy bien, ¿eh? Regresamos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a abrir un espacio para darle la bienvenida a la campeona sin corona de Survivor México. Le damos la bienvenida a Aranza, que ha hecho un papel espectacular en esta edición de Survivor. Así que vengan los aplausos, ingeniero. ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien. Muy bien, gracias por esas palabras. Todo muy bien. Ya de regreso a la realidad, acostumbrándome. Pero aquí andamos. La sufrimos contigo. Te admiraba muchísimo. Hiciste un papel excelente. Una mujer de hierro en todos los sentidos. No solo físicamente, sino también mentalmente. Y bueno, pues tenías todo. Tenías todo para ser la ganadora, Aranza. Y eres la ganadora para muchos. Me da mucho gusto que te haya ido también. ¿Cómo te sientes tú? Ay, muchísimas gracias. Pues muy feliz. La verdad, al final del día, Survivor México, pues la verdad, es mi marca. Siempre creo que volver a ir y con esta oportunidad de llegar lejos. Y pues la verdad, mi objetivo, pues sí, era llegar a la final. Obviamente, pues sí quería ganar tan cerca y tan lejos. Pero bueno, por algo pasan las cosas y no sucedió. Pero pues bueno, yo me puse ahí, ¿sabes? Entonces, pues muy contenta también como pues aplaudiéndome todo el trabajo y el esfuerzo. Y creo que también tenemos, aunque el resultado final pues no fue el que yo quería, la verdad. Que también ha sido un proceso pues duro, ¿no? De aceptación, pero tampoco me voy a morir, si me explico. Pero pues contenta, contenta. O sea, creo que Gabo sabe que Survivor México cambia vidas, ¿no? Entonces, la verdad que pues estoy contenta con lo que hice, con lo que logré y con mi objetivo, que fue llegar a una final y ya pues lo dejo. También, obviamente, si ellos decidieron que ganara Pablo, pues es para Pablo. Entonces, pues al final del día está muy consciente de que juego. Querida Aranza, te estamos perdiendo, no sé si te estás moviendo del lugar, pero no te nos muevas porque te estamos perdiendo y no te estamos escuchando bien. Tenemos problemas con tu señal. No te nos muevas estos minutos. Con el Wi-Fi, Ara. Ajá, y checa tu internet para que te podamos escuchar muy, muy bien. Gabo, adelante. Nada, pues yo creo que Aranza lo hizo bastante bien. Creo que la chiquis, como todo mundo, le hemos dicho siempre, porque es su palabra favorita. En esta ocasión, pues detonó. Yo desde que la conocí, yo le dije, morra, tú debes de ganar Survivor. Tú eres de las que debería ganar Survivor. Y creo que en esta temporada lo hiciste muy bien, Ara. Desafortunadamente, pues no se nos hizo toda la campaña que estuvimos haciendo. Les cuento que la familia de Aranza nos sumó a un chat para apoyar y hicimos un chorro de votaciones con la aplicación y todo. Y creo que tienes una familia muy bonita que te estuvo apoyando durante toda esta aventura, Ara. Exacto, Gabo. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por sumarte con mis hermanas. Y eso, creo que lo estás mencionando perfectamente. Creo que mi mayor regalo está acá, está con mi familia. Y pues obviamente súper contenta y agradecida con todo lo que hicieron y con los que votaron por mí, los que quisieron que yo pues ganara, ¿no? Pero al final no sucedió. Pero pues estoy sumamente agradecida y creo que las únicas historias que he subido a Instagram es de que no puedo, pues, decir tantas cosas de palabras porque no me salen de que me explota el corazón de lo agradecida que estoy, tanto con mi familia como mi, o sea, el público, mis compañeros de trabajo. O sea, de verdad, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo. Y creo que eso es lo que más me llevo de todo, ¿no? Al final de la aventura Survivor. ¿Cómo quedaste con Pablo? Porque los días previos a la final tuvieron una discusión muy, muy fuerte. Así lo vimos desde fuera. Cuando ya todo se desencadenó y supiste que era el ganador. ¿Qué pasó después? ¿Nos quieres contar? Sí, o sea, de hecho, eso es justo lo que pues todo mundo está como en la duda, ¿no? De la pelea y qué pasó. Y pues pasó algo que Pablo y yo sabemos que es fuera del reality, fuera de estrategias, de nominaciones, que la verdad va a quedar entre él y yo. La verdad, sí, yo sí estoy un poco decepcionada de cómo hicieron los cortes de edición y lo tengo que decir. Obviamente estoy muy agresiva con la producción y todo, pero creo que sí fue algo que pues que estuvo manipulado raro. ¿Para favorecerlo? Pues cada quien lo ve así, pero o sea, está cortado como él me pide disculpas y yo después exploto. Y toda la gente se me vino encima porque ya toqué a Pablo, ¿no? Entonces no más quiero como dejar claro que el que pide disculpas es por algo, ¿no? Entonces el que tuvo que pedirme una disculpa fue Pablo. Entonces el que se pasó de raya, que no voy a decir qué pasó porque Pablo y yo solamente sabemos, pues fue él. Entonces pues sí, no se me hizo como justo esa edición porque pues también me puso a mí en otra perspectiva para el público. Y bueno, pues ahora sí que cada quien, tanto la producción y pues el público juzgará. Yo solamente lo dejo en la mesa que eso fue lo único que a mí no me gustó y más por el hecho de que realmente Pablo y yo tenemos una amistad súper bonita y la tenemos y que después hablamos. Y él me pidió disculpas otra vez y yo le dije está bien y yo si te ofendí te pido disculpas, pero entiéndeme por lo que pasó. Entonces pues sí, solamente en eso sí estoy como un poco decepcionada, la verdad, porque si una edición pues te puede cambiar todo el juego de Survivor, la verdad, y más que al final del día y al final de la competencia es por votos, ¿no? Y evidentemente este Pablo trae un fandom muy bonito y muy hermoso, que qué padre, qué bonito que lo apoyen así, por algo se lo merece yo, como se lo dije a Sergio y se lo dije a Pablo, o sea, los tres tenemos la misma posibilidad para ganar y los tres nos merecemos ganar, ¿sabes? O sea, yo nunca me hice más o menos que Pablo o que Sergio, al final estábamos en donde teníamos que estar y alguno de los tres iba a ser el ganador, ¿no? Entonces yo solamente quería aclarar eso porque sí me han llegado como muchos comentarios de eso de, o sea, los únicos comentarios son como, ay, porque te enojaste con Pablo, ya no ganaste, ¿no? Entonces como, pues no, o sea, no va por ahí, no, o sea, que ustedes querían que ganara el público, quería que ganara Pablo, ahí tienen a su ganador, felicidades, como se vio en la final, o sea, cuando dijeron el nombre de Pablo. Yo tengo una duda, a ver, en la historia de Survivor no ha ganado ninguna mujer. Ajá. ¿A qué crees que se deba? Porque digo que tú, tú, perdón, pero lo hiciste súper bien, o sea, creo que fuiste una mujer también bastante leal con la gente que fue leal contigo, y creo que también eso a veces la gente no se entera, o la gente no lo ve, porque como tú lo acabas de decir en la edición, pues hacen historias en las que a veces cuidan o protegen a gente, que así se hace, ¿no? Por eso es la diferencia de un Relic 24-7. Exacto. Porque ahí no hay filtros, me explico. Exacto. Aquí sí hay cortes, hay una edición, si hay una producción, e incluso si hay un guión televisivo en la cuestión de cómo queda la escaleta de los bloques. 100%. Pero, ¿por qué crees tú realmente que Survivor en la historia de México, con estas cuatro temporadas, se ha atrevido a votar o a hacer ganar a una mujer? ¿Por qué? Pues porque creo que no creen que por el tipo de formato, o sea, te voy a ser súper sincera y con todo el agradecimiento, pero también con toda la honestidad, porque soy un ser humano y necesito decir que iba a entrar Pablo otra vez al Relic, ¿no? O sea, sí hubieron ese tipo de comentarios y hasta Pablo y yo lo comentamos de que él venía con esa como, pues, ese sentimiento de que la gente, pues, no creía que estuviera ahí y después al final, bueno, o sea, lo defendían a capa y escapada, que qué bonito que tenga un público tan, pues, tan guerreros y tan amorosos, que esto no tiene nada que ver, pero siento que, no sé, así que yo ya no sé qué pensar, porque la verdad es que creo que mi desempeño fue igual o sea, fue, o sea, mi desempeño tanto en collares como en competencia, como llegar a la final, pues, fue igual que un hombre, o sea, la competencia en esta temporada estaba muy, pero muy ruda, porque todos teníamos capacidades, o sea, metieron a gente y más, pues, los dominantes, que ya sabíamos a lo que íbamos, pues, o sea, íbamos enfocados, nada de que ya no aguanto, ya me quiero salir, ya no quiero estar aquí, o sea, todos íbamos con un objetivo y estaba muy reñida, perdón, la competencia, entonces, no sé, o sea, siento que te estamos perdiendo, te agradecemos porque te estamos perdiendo y sobre todo te felicitamos, ganaste mucho en Survivor, eso que te quede muy firme en tu cabeza, eres, eres la, la gran ganadora de Survivor, eres una mujer de hierro, hiciste un papel extraordinario, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, es nuestra recta final, y estábamos justamente hablando de la isla antes de tener Aranza, me gustaría aterrizar rápido en el tema de Natalia Valenzuela, porque el mayor sueño de su vida era volver a tener un hijo, y ella no había podido tenerlo, me lo comentó varias veces en las, en los espacios que tuvimos en Venga la Alegría, y entonces ayer me sorprendía muchísimo, porque ella lloraba mucho de tener que dejar la isla, si es que lo, lo vieron, era como, era como muy fuerte verla llorar de tristeza, cuando yo sé que es su mayor alegría, lo que pasa es que ella se va al, a la competencia sin saber que está embarazada, y ya que está allá, le hacen los estudios, le confirman en el, el embarazo, y obvio, no puede seguir en la competencia por lo mismo. Sé que está un poco choqueada, ya me contaron, porque por un lado, tiene la gran felicidad de saber que pudo volver a embarazarse, porque ya sabes, Ana Lu, que hay veces que no puedes en las segundas vueltas, y te cuesta mucho trabajo. ¿Qué pasa? En que el cuerpo haga ritmo, para eso. A ella, a ella le estaba costando muchísimo trabajo, estaba como muy triste y muy ansiosa por el tema, finalmente lo logra, pero también se acaba de morir su abuelita, me parece que Venezuela, ella es venezolana, entonces tiene por un lado la tristeza de que perdió a su abuelita, la tristeza de tener que dejar la isla, y por otro, la alegría del bebé, entonces sí me dicen que está como, y además que está embarazada, que trae muchas emociones encontradas, ya seguramente el sábado la veremos en Venga la Alegría fin de semana, pero ayer lo que veíamos en la tele fue muy conmovedor, porque ella estaba, pues, realmente triste por dejarla, mi Gabo. Fíjate que sí, como tú lo dices, ahora, mira, en esta ocasión, la producción recalcó que Natalia fue la última en llegar a la competencia, y que por eso no se habían dado cuenta que estaba embarazada, ¿no?, por los análisis y todo. Bueno, no es un secreto, que también hubo una participante de Survival que estuvo embarazada, que fue la señora, se me olvida su nombre, Mayela, la de Tlaxcala, mamamale, era mamamale, y también se vio embarazada, pero hay que decir que a veces te hacen los estudios, porque sí te hacen los estudios cuando vas a un reality, tienen como, en el caso aquí en la Ciudad de México, te llevan a un, a este hospital que está aquí en la Condesa, que es particular, y te encierran y te hacen el chequeo de todo, hasta prueba de cómo corres y todo. Pero, en el caso de Natalia, lo dijo la producción, y lo recalcó, que ella fue la última en sumarse al equipo de la isla, y pues no hubo como tiempo, quiero suponer, de ser muy claros con sus estudios. Ahora, pues qué bueno que ella le da prioridad a su, a su maternidad, yo sé interiormente que ella no quería ir al programa, fíjate, que estaba como. O sea, que no tenía ganas de entrar a la isla, no quería. Yo sé que no quería. ¿Por qué razón? Pues porque no quería, entonces que le dijeron al juez, oye, este, pues, ve, apóyanos, porque Natalia ya había ido a Hexatlón, y de hecho, ella en Hexatlón sufrió mucho, mucho, mucho. Y también el tema de sus hijos y todo esto, que ella se despidió de su hijo. No recuerdo si en ese entonces tenía hijo, no, creo que todavía no era mamá, pero se despidió de su esposo. Ella vivía muy cerquita aquí de Fórmula Universidad, entonces, este, recuerdo perfectamente cuando hicieron su, su, su ficha y todo. Y me llamó mucho la atención, justo que al final, pues, ella, ella decidió salirse del programa, ¿no? Y creo que lo hizo bastante bien. Bueno, es que no puedes estar embarazada y estar en la isla. En esas competencias, y no, sin comer bien, o depende cómo te toque, no puedes. Y me, y aparte, no te va a decir cómo te va a dar el embarazo. Tú lo dijiste, lo de Michelle Viet, eso fue cierto. Michelle Viet perdió un bebé ahí, ella lo ha dicho. Ella fue embarazada. Ella perdió a su bebé, y por eso Michelle dejó la competencia también, ¿no? Y también a quien dijeron que a mí le habían hecho un bebé, fue a Ivonne Vietero, acuérdense, que por eso terminó su relación con el difunto, porque dudaba que Antonella fuera su hija en su momento, un pensamiento muy estúpido, porque creía que ella había tenido relaciones en la isla. Claro. Muy bien, nos falta el tema de los temerarios, Analu. Ay, por fin de alfimplo, todo internet está conmocionado, me encantan estas notas porque son muy, pues, buena onda, o sea, son notas que tú ves y dices, ay, mira, qué buena onda que la gente esté sacando los memes y todo el rollo, porque, pues, va a aguancar la venta de boletos para la gira del adiós. Se van los temerarios. Y, este, y, pues, bueno, al parecer, este. Yo pensé que ya se habían ido, ¿eh? Pero bueno. No, ellos siguen y todavía. Es que trabajan en Estados Unidos, pero aquí en México hace mucho no hacen cosas. Pues ya, pues, fíjate que el lunes ya dijeron que ya va, que ya se iban. Y que iban, este, anunciar las fechas porque ya se van a despedir y que sí, que la gira se va a llamar hasta siempre. Y van a ser, este, en México, en algunos países de Latinoamérica, o sea, no quisieron decir exactamente en cuáles, y en Estados Unidos, que es donde a ellos les va muy bien. Y entonces, pues, ya empezaron a lanzar las, este, pues, digamos. Las fechas. Las fechas y las, y dicen por ahí que los precios, pues, pues, sí van a estar accesibles, pero que, que va a haber de todo. Es que ya ves que como es el sapo la pedrada, Flor. Si te lo venden en Estados Unidos, pues, tienen más chance de meterse una lanita extra porque la economía está un poquito mejor. Y en México, pues, son más, se tienen un poquito más a establecer los costos. Dijeron que VIP 4,380, no se me hace mal. No sé cómo lo ven ustedes. Pues, este. Medido, medido. Ajá, medido. Medido, dicen que de los más bajos va a ser de 565. Tampoco se me hace. Muy accesible. Este, que la limitada va a estar en, no sé, 2,134. La super palco platino vista ilimitada va a estar en 2,134 también. Y, pues, así, los palcos van a estar más o menos en ese, en ese precio. Y que, que ya, por ejemplo, otras zonas, como el tono, uno que le llaman zona rojo, va a estar en 3,765. Pero, pues, van desde los 565 pesos hasta los 4,380. No se me hace que esté mal. Eso se da en la Ciudad de México. Exactamente. Pero creo que no han vendido boletos, ¿no? Creo que ya por ahí han tenido que cancelar fechas porque no están vendiendo los temerarios. Ay, a mí me encantan los temerarios. Yo sí los iría a ver. Ay, son muy icónicos, ¿no? Bueno, yo sí. Sí. Que son muy buenos. De los noventas, sí. ¿Se acuerdan de canciones de los temerarios? Uy, sí, claro. ¿Cuál? A ver, venga de ahí. Yo me acuerdo la de Salomé. A ver, venga de ahí. A ver, si tú supieras, se llamaba la canción, si tú supieras. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, Gabo, vas. Si tú supieras lo rubio que se me olvidó en este momento. Ah, ¿verdad? Estamos quedando como estúpidos. Oye, yo me acuerdo de tu última canción. Yo sí me acuerdo de tu última canción. Icónica, ¿eh? ¿Cómo va? No, porque voy a desentonar, pero no. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te mire. Juro que te olvidaré. Así. Ay. Oye, ¿cómo oigo la de? Porque tú. Tu infame engaño. Mi corazón. Cuando siempre. A mí me daban todo por nada. Y sin ti mi vida se acaba. Porque mi vida es tú. Mis queridos cantadores. Paren, por favor, cantadores. Que necesito que me digas rápidamente. Gabo, ¿qué pasó con Alicia Machado? Que te dijo el lunes que amaba a Cristian Estrada. Y anoche dijo que ya no quiere verlo. Y que está en una desilusión de amor. Uy. Pues terminaron, Flowers. O sea. ¿Cómo? Es que el amor así es. Un día dice que te amo y al otro día dice que te odio. Fíjate que es muy chistoso. Porque en esa entrevista que yo le hice, vi a su. Ella, pues, me hablaba de que tenía una relación bonita. Y le decía a sus fans que no se preocuparan. Sobre todo porque ella, pues, tiene como este rollo de que la han criticado mucho por andar con Estrada. Sin embargo, pues, como que desafió las críticas y dijo, yo quiero andar con él. A mí, en esta entrevista que le realicé, hasta incluso habló conmigo de que ella nunca se ha casado. Y que con Cristian, pues, estaría padre la posibilidad. Pero, pues, nos dimos cuenta que ya quedó en pasado. ¿No? Su discurso fue bastante fuerte, que está en Instagram, bastante claro. En donde dice que, pues, no, ya se acabó la historia de amor, que está soltera. Muchos celebran, ¿no? Entre ellos, Ferca, dicen que hasta champán, hasta champaña aventó ayer. Y en eso, en eso anda. En eso anda. Bueno, pues, ya nos vamos. Gracias, Analu. Gracias. Y les mando un súper abrazo. Eso. Joelito. Con el placer de siempre y la promesa de escucharnos mañana. Gabo. Hasta mañana, sí. No, hasta el viernes, chicos. Les toca el chapaneco brillar mañana. Bye. Gracias. Gracias a Laura Reyes en la producción, al Ingeniero Iván en los controles. Y a todos ustedes por habernos escuchado. Mañana regresamos jueves tres de la tarde. Bye, bye. 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 Bye.